Bueno, pero aguantan la vara, la vara alta. Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Abusados con estar capacitando policías, que luego salen de desconfiar y luego los corren de la policía, decía la regidora emesista Mayela Enríquez. Pero también hay que tener atención y seguimiento a todas estas personas que se les dio de baja, porque ya tienen información y ya tienen capacitación. Entonces es importante porque después se enlistan en la delincuencia. ¡Policía, policía! ¡Y para qué te cuento! ¡A ver si se callan ustedes, señores! ¡Oye, pero no te enojes, mi hermano! ¡Anda, esté más despacio, señor! ¡No ve que se me chivean todos estos ratones! ¿Qué culpa tengo yo que aquí venga puro ratero? Si lo vieran empresarialmente, sería como capacitar a personal para que se vaya a laborar a la competencia. Solo que la policía no tiene competencia, sino contrincantes. Un ex policía no puede poner su puestito afuera de la comandancia de policíitas. Pero ¿qué tal los comerciantes informales? Como dijo la vicepresidente de Canaco, María de los Ángeles Díaz. Hay bastante afectación. En realidad, hay personas que tienen un puestecito o dos afuera del mismo comercio y valga la expresión también, o sea, del mismo giro. Entonces, está siendo totalmente desleal. ¡Churros! ¡Churros! ¡Hay churros! ¿Me dice yo? ¡Churros! 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 ¡Hay burros! Sí, pero de aquí a que los políticos resuelvan eso de una manera agradable, satisfatoria. Está como el problema del maltrato animal. Dijo el diputado panista José Luis Amaro, que ya se va a castigar a los abusivos. Nosotros sí creemos que es importante que en Durango se castigue y se sancione quien haga o genere un maltrato en contra de los animales domésticos. En función de eso, se va a titificar como un delito y va a ser de dos a cuatro años de prisión, más de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos de muerte. A ver, explíqueme otra vez. Titificar, titificar, titificar. ¡Ándele! ¡Se va a titificar con té de tito! ¡Pos que se titifique con té de tamal! Es como tipificar, pero con tezudo. A ver, don José Luis, ¿cómo le hacemos con este reporte ciudadano? En la colonia Octavio Paz, calle Arco y Lira 112, tienen una perra encadenada bajo los rayos del sol y sin agua ni comida. ¡Está extremadamente flaca! ¡Ay, por favor, eh! Si alguna autoridad es gustosa de ir a ponerle remedio de no torturar al pobre animalito y concientizar a los imberbes que lo tienen así, bonzos. ¿Enojado? ¡Sí! ¡Pobre animal! ¿Qué? ¡Yo digo el perro! ¡Especifica!